Música ¿Qué pasó? ¿Cómo no, Dbf? Oye, dime. ¿Me trajiste el asunto? Sí, sí, vine a eso, vine a pagar. Ah, vino a pagar. Sí, sí. Entonces yo necesito que me paguen mi dinero. Sí, sí. ¿Cuánto que yo te tengo que entregar? 8 mil lo tuyo. Me fue 8 mil lo mismo. Pero abusador, fue 2 mil pesos que yo te cogí hace 15 días. Ay, ¿al cuánto fue que te lo preste? Yo no sé, dime tú. Al 40, tú lo cogiste porque te hiciste. No fue obligado, tú me pagas. Atrácame, venga, atrácame, atrácame ya. Ahora me va a salir con esa. No, no, pero vea, vea, como 40, como 40. Sí, tú volvamos a la pagar. Pero como 40. Como 40, tú lo sabes muy bien. Pero no, vea, acá, así no. Así fue, así fue, así me pago. Así no, así no. Ven, paga mi dinero. Saludo. ¿Cómo está usted? Muy bien, ahora mejor. Vine, vine a pagarle, espérese, que el dinero se me hace por aquí. No, 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 usted no le va a quedar, no, no. ¿Tengo que pagarle el dinero? No, yo no estoy viendo nada. Vine a pagarle, entonces, ¿cuánto le debo? Usted sabe que me debe 12 mil pesos, me debe ya. ¿Cuánto? 12 mil. Pero yo con 12 mil pesos, hubiese puesto una tienda en la esquina. Yo no tengo que ver. Espérese, espérese. Yo le cogí a usted mil pesos prestados. Ajá, mil pesos. ¿12 mil? 12 mil, mil pesos hace cuatro meses, el cuarenta, ta, 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 ta. 12 mil me debe. No, pero es que eso... Ah, pero es que esta gente con más que me van a salir a ver con esto. Porque eso es demasiado dinero, ¿y de dónde va a ser que yo 12 mil pesos? Yo no tengo que ver con esa vaina. Usted lo cogió, usted lo pagó. No, pero es que... Claro, ahora me va a salir hoy, que le toca pagar todito. No, pero es que eso es demasiado dinero. Yo no tengo que ver con eso, usted me paga mi dinero. Bueno, usted me paga... Hola, hola, ¿cómo está? Esta sí es buena pata, dime. ¿Cuánto es que le debo, disculpe? Tú me debes nueve mil pesos. ¿Cuánto? ¡Nueve mil pesos! ¿Cómo que no me da mil pesos? ¿Peso? Pero si tú me prestaste dos mil. Dos mil pesos, bueno, pero ¿cómo ha ido subiendo el interés? A lo que te lo preste al cuarenta, mamá. No, 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 pero... Sí, 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 ahora viene el bolsillo pelado. A lo que viene el bolsillo pelado. Oiga, me pagan, me pagan mi dinero, me dan mil cuartos. No, pero... Mil cuartos me los doy. Mire, mire, déjeme playarme, yo no tengo nada que ver con este tema. No tiene nada que ver. Ya que yo no soy cliente suyo, pero me afecta y de verdad me choca la situación que yo estoy viendo. ¿Qué es lo que estás viendo, dígame? Pensar que cuando usted se mudó aquí, usted se mudó incluso con un solo pantaloncillo, Digo, yo me acuerdo que usted tenía que lavarlo y ponerlo atrás de la nevera. Usted lo lavaba y lo ponía atrás de la nevera para que se seque y al otro día volvía a ponerse. ¿Y qué pasó, Juanso? Y mire la situación que usted está ahora. Se metió a pretamita. No, ya andé en jipeta. Ahora andé en sacado. ¿Pero a fuerza de qué? ¿De qué? Del maldito robo. Porque usted es un ladrón. Mire, carajo. Usted es un ladrón. Porque ni la financiera ni si tomarte. Te prestaba un 40%. Bueno, aquí eso que usted está haciendo se llama ursurero. Es más, la Biblia le dedica un capítulo entero. La Biblia habla de la ursurería. Usted es un ladrón ursurero. No tengo que ver con eso. Nadia tiene razón. Muy bien. Díganmele ratero, ratero. No, ahora. Ratero. Ahora soy un ratero. ¿Usted sabe lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Usted sí aprovecha de estos pobres infelices que no tienen fuerza de voluntad. No tienen fuerza de voluntad. Para decir no. No voy a coger prestado. Porque se le enferma un niño. Porque tienen que ir a una emergencia. Consiguen. Tienen el problema. No, no, mira por ahí. No, mira por ahí. Y vienen donde usted. Vienen donde usted. Y usted sí aprovecha de esa situación. ¿Para qué? Para robarle. Para robarle no. Ladrón. Un 40%. Un 40% no se presta. Cuando tienen la necesidad. ¿Qué ellos hacen? Se aprovecha. Usted se aprovecha de eso. Ellos vienen donde es mí. Ladronazo. Yo le puse una pistola a usted. Le puse una pistola a usted. Mira ahí tiene su 60% de lo que usted me prestó. Míralo ahí. ¡Eso se lo robó! ¡Ese lo cogió el 60! Usted debió caer preso. Mira cuánto me dio. Yo le preste cuatro pesos. Míralo ahí. ¡Eso! ¡Eso se lo robó! Usted es lo que es un ladronazo. Porque cómo usted va a decirme que usted está prestando a un 40%. Aprovechándose la situación de usted. Es más váyanse. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y quiere decir un golpe? ¡No! 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 ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Eso no es cuestión muy peligrosa! ¡Váyanse! ¡Que se vayan! Sí, páguenle cuando ustedes puedan. ¡Oh! ¡Vengan, no es verdad! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Hasta que ustedes no consigan, no les paguen. ¡Oh! No, porque lo suyo es un robo. ¡Un robo! ¡Ladronazo! Un 40% en prestando. ¡Listo! ¡Un momento! ¡Listo! ¡Ay, qué fue así! Dime, te iba para allá. Lo que pasa es que me entretuve aquí. ¿Qué estás? ¿No va ahí? Sí, claro. Sí, yo día me estaba apañando. ¡Cuadraron las mujeres! Ya están jarabasco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Están esperando a ti y yo? ¡Las mujeres están en la villa ya! ¡Van allá! Lo que tenemos que ir, el dinero es lo que falta para comprar la bebida en el drink y arrancamos para allá una vez. Sí, sí. Ya. Bueno, pues te espero allá. ¿Oíste? ¿En la guagua? Está bien. Ven a ver, tú quieres, yo te presto. Sí, pero a un 39. ¡Ahora!